Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si estás aquí, es porque al igual que nosotros, te apasiona este tema. Nos encanta compartir nuestro conocimiento y experiencia contigo, y esperamos que puedas aprender mucho de nuestros videos. Si todavía no lo has hecho, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Así siempre estarás al tanto de las últimas novedades y podrás aprender aún más. Y ahora, queremos hacerte una pregunta, ¿cuál es su deporte favorito? Déjanos tu respuesta ahí. Nos encantaría saber tu opinión. Todas las empresas, todas las organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, necesitan un líder. Pueden tener sus comités, sus escalones de mando y, tal vez, un grupo ampliamente disperso de divisiones semi-autónomas, pero la empresa en su conjunto y cada una de sus divisiones deben tener un liderazgo sólido y capaz. Contrariamente a la creencia popular, no se eleva el ánimo en una organización, se filtra desde arriba. Las actitudes de las personas que trabajan en cualquier organización siempre reflejarán la actitud del líder. Y este líder siempre será sólo una persona, el hombre o la mujer sobre el caballo blanco. Estoy seguro de que eres consciente de que incluso las empresas más grandes y antiguas, con miles de empleados y cientos de personas en puestos directivos, cuando se encuentran en problemas o no están funcionando tan bien como deberían, buscan a una persona y la colocan en la posición de máxima autoridad. Toda la empresa, la junta directiva y, tal vez, miles de accionistas, todos buscan a esta persona para obtener liderazgo y éxito. El caso de Chrysler Corporation y LIA Eco que es un excelente ejemplo. Por cierto, tenemos al señor Yakovka en un programa de audio y es excelente. Donde quiera que encuentres un negocio exitoso, ya sea una gasolinera, un supermercado, un club escolar, una asociación de padres y maestros o un hogar bien organizado, detrás de su éxito encontrarás un líder destacado. Esta es la persona más valiosa en la sociedad. En la industria, hace girar las ruedas, hace funcionar toda la economía. Esta es la persona responsable del crecimiento de las naciones y de su posición en el mundo, es el empleador de millones, es el soñador, el planificador. Para él, un reloj es algo que otras personas miren. Encontrarás a esta persona trabajando temprano y hasta tarde, y cuando no está trabajando, generalmente está pensando y planeando. En aquellos tiempos de la Gran Depresión de la década de 1930, el estribillo que más se escuchaba entre los empleadores era, «Haré cualquier cosa. Solo dame un trabajo». Millones estaban desempleados, miles de empresas habían cerrado sus puertas, y frente a las oficinas de empleo, largas filas de personas esperaban cualquier tipo de trabajo. Fue durante este tiempo, en Long Beach, California, que estaba abarrotada de miles de personas que habían emigrado allí en busca de trabajo, cuando no había suficiente trabajo para todos los residentes permanentes, parecía, que un amigo mío hizo un descubrimiento interesante, se dio cuenta de que podía conseguir trabajo casi en cualquier lugar que eligiera. Ahora, por sorprendente que parezca, esto es absolutamente cierto. Un día, se dio cuenta de que los establecimientos comerciales de diversos tipos estaban tan ansiosos por tener éxito como las personas que buscaban trabajo. Los dueños y gerentes de estos negocios estaban preocupados por los tiempos difíciles que habían caído sobre el país, y muchos de ellos estaban buscando a alguien que viniera en su ayuda, la persona que de alguna manera aparecería y resolvería sus problemas comerciales. Pero todo lo que escuchaban eran personas pidiendo trabajo, diciendo, «Haré cualquier cosa». Estas personas estaban pidiendo un salario de una empresa que muy probablemente tambaleaba al borde de la ruina financiera. Entonces, en las ventanas de negocios por todo el país, aparecieron letreros que decían, «No se necesita ayuda». Esto era una forma de publicidad negativa y, si bien mantenía alejadas a las masas plañideras de la puerta, también perjudicaba al negocio. Bueno, mi amigo decidió convertirse en parte de la solución en lugar de ser parte del problema. Su método era simple y funcionaba de maravilla. Seleccionó el tipo de negocio en el que le gustaría trabajar, y en el que podría construir una carrera. Luego dedicó un mes a descubrir todo lo que podía sobre ese negocio en particular. Habló con otras personas en el mismo rubro, escuchó sus problemas y lo que sentían que estaba mal. Habló durante horas, preguntando y sondeando sobre lo que sentían que se necesitaba, y así sucesivamente. Fue a la biblioteca pública y leyó todo lo que pudo encontrar sobre esa industria. Luego comenzó a pensar en formas y medios mediante los cuales este negocio podría mejorarse. Cuando estuvo listo y finalmente hizo su visita a la empresa para la que había decidido trabajar, en lugar de pedir un trabajo, le dijo al jefe algo así, y creo que conozco varias formas en las que su negocio puede aumentar considerablemente, y me gustaría hablar de ellas con usted. Aquí estaba vendiendo lo único en lo que su prospecto estaba más interesado. El hecho de que ahora supiera mucho sobre el negocio le permitió hablar de manera inteligente. Adoptó una actitud positiva, expresó su disposición para colaborar y ayudar a poner el negocio en una posición sólida y rentable, y, por supuesto, sí, consiguió el trabajo. Millones de personas estaban sin trabajo y buscando empleo, pero un hombre encontró una manera de ser útil. ¿Qué había hecho él? Bueno, en primer lugar, se especializó, seleccionó una línea de trabajo y decidió que ahí estaría su futuro. Luego tuvo que demostrarlo, y lo hizo. Durante la depresión, la persona que sufría era el hombre de muchos oficios y maestro de ninguno. Las personas que sabían lo que estaban haciendo, y a dónde iban atravesaron esos años de la depresión, al igual que un gran barco atraviesa una tormenta. No era tan cómodo como podría haber sido, pero al menos el cruce fue un éxito, al menos no naufragaron. Y miles de negocios en realidad crecieron y prosperaron durante la depresión. La mejor manera de desarrollar la seguridad que dura toda la vida es destacarse en una línea de trabajo en particular. Míralo de esta manera, independientemente de los altibajos económicos, la industria de la cual esa línea de trabajo es parte seguirá funcionando. No se cerrará por completo. Mientras estés en el 5% superior de las personas en esa industria, sabrás que siempre estarás en demanda, serás buscado y necesitado en esa industria. El hombre o la mujer que se convierte en verdaderamente destacado en lo que hace tiene el mundo en sus manos. Aquí está la persona llena de confianza y tranquilidad. Aquí está la persona que es consciente en silencio de su capacidad, y tiene un conocimiento íntimo de su trabajo y de su industria. Aquí está el ama de casa o el estudiante que está en la cima del grupo. Esta persona lo ha logrado, y él o ella, y todos los demás, lo saben. Hazte esta pregunta, ¿soy ahora una persona así? En lo más profundo de ti, sabes la respuesta. Si respondiste sí, estás entre las personas más afortunadas, y en uno de los grupos más pequeños y selectos de la Tierra. Si tu respuesta fue no, se puede convertir en un sí en un tiempo sorprendentemente corto. El primer paso es tomar una decisión realmente importante y trascendental. Es una decisión que la gran mayoría de las personas nunca toma, y sufren como resultado. No tomar esta decisión impide que una persona realmente encuentre el rumbo o aclare sus objetivos. Si tomas la decisión que estoy recomendando, puedes tomar una respiración profunda, suspirar de alivio, fijar firmemente tus ojos en tu objetivo y comenzar a trabajar relajado, cómodo y seguro en el conocimiento de que el éxito que buscas será tuyo. Cuando le preguntaron cuál era la fórmula del éxito, el magnate del acero, Andrew Carnegie, respondió, pon todos tus huevos en una sola canasta y luego cuida la canasta. Seamos francamente realistas. ¿Quiénes son despedidos durante una recesión económica? Bueno, ¿qué se arroja por la borda cuando un barco corre el peligro de hundirse? Todo lo que no es absolutamente esencial para el funcionamiento del barco y la seguridad de sus pasajeros, y lo mismo ocurre en un negocio o cualquier otra organización. Tiene que ser así. El propósito principal de una corporación es permanecer en el negocio para siempre. Mientras siga en funcionamiento, puede proporcionar un producto o servicio necesario, proteger la inversión de aquellos que confían en ella, y ofrecer empleo a quienes son esenciales para su continuidad operativa. Es deber de la gerencia proteger a la empresa y a las personas que dependen de ella, al igual que es deber del capitán hacer todo lo posible para mantener su barco navegando. Todo lo que una persona necesita hacer es asegurarse de que es una parte vital del negocio u organización. Aquellos que insisten en ser repuestos, aquellos que hacen lo mínimo necesario para salir adelante, aquellos que dicen, no voy a hacer más de lo que me pagan por hacer, deben esperar ser desechados cuando las cosas se pongan demasiado difíciles para la seguridad. Nadie, especialmente el capitán, quiere ver la carga arrojada por la borda, pero si eso ayuda a salvar el barco, no hay nada más que pueda hacer. Por eso las personas son despedidas. No tiene nada que ver con las relaciones entre la gerencia y los trabajadores, ni con las personalidades. Y a largo plazo, es lo mejor para todos, ya que una vez que se haya vuelto a navegar sin problemas, se podrán crear nuevas oportunidades de empleo. Así que cada uno de nosotros debe decidir si quiere ser parte de la carga o ser miembro de la tripulación. Se dice que millones de personas sufren hoy en día de una enfermedad llamada panafobia. Panafobia significa, literalmente, miedo a todo. Es una sensación incómoda, una sensación de inseguridad que generalmente se manifiesta como una especie de temor que se instala justo detrás de la hebilla del cinturón, especialmente los domingos por la noche y los lunes por la mañana. Es una aprehensión, una sensación de presentimiento. Se dice que esta condición extremadamente desagradable resulta del hecho no expresado pero comprendido de que estamos recibiendo crédito por más de lo que realmente estamos haciendo, o que estamos haciendo menos de lo que podríamos hacer. Es el entendimiento perfectamente natural y normal dentro de nosotros de que hay algo fundamentalmente incorrecto en recibir elogios que no hemos ganado o, si somos empleados, que nos paguen por algo que no estamos haciendo lo mejor posible. Si tenemos panafobia, correr no sirve de nada. Descubrimos que nos sigue incluso en vacaciones, y alrededor de la casa y el jardín los fines de semana. Está dentro de nosotros y, sin importar lo rápido que sea el avión en el que subimos o lo emocionante que sea el programa de televisión que vemos, pronto nos damos cuenta de ello de nuevo. Hay una cura simple para esta enfermedad. Consiste en lanzarnos no por la ventana, sino a la actividad, a nuestro trabajo. Es la decisión de valer más de lo que nos están pagando. Solo de esta manera podemos crecer. Es desequilibrar la balanza en el servicio que brindamos, sabiendo que nuestras recompensas vendrán como resultado natural. Cualquiera que sea honesto consigo mismo se da cuenta de que ha sido más feliz, y satisfecho después de haber completado con éxito un trabajo difícil. Un líder es una persona que puede ayudar y guiar a los demás. Es la madre consciente que quiere que sus hijos crezcan conociendo las reglas para el éxito y la felicidad. Es el padre que muestra con el ejemplo que cualquier trabajo que valga la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Es el estudiante que estudia para aprender, no solo para obtener una calificación, que tiene una mente propia y marca el ritmo para sus compañeros de estudio. Es el agricultor cuya granja sirve de ejemplo en su área. Es el empresario cuya pequeña empresa sigue creciendo y prosperando con los años. Es el empleado que tiene el buen sentido de darse cuenta de que se obtiene lo mejor de cualquier trabajo al brindar lealtad, y dedicación a la empresa que paga su salario. Un líder es cualquier persona que comprende la importancia de convertirse en una persona más grande, y mejor con el paso de cada día, semana y mes. Un líder asume la responsabilidad de su propio crecimiento, es un planificador, un pensador, un hacedor. Cada uno de nosotros puede convertirse en ese líder en su propia área de actividad. No es difícil. Y a largo plazo, es más fácil para nosotros y sobre nosotros de lo que al principio puede parecer la opción más fácil de las dos. Simplemente fija tus ojos en tu objetivo, visualízalo con cada fibra de tu ser, disfruta la perspectiva y dirígete valientemente hacia él. Mantén una actitud alegre y servicial hacia todos. ¿Por qué no ser alegre, si sabes que lograrás todo aquello en lo que has puesto tu corazón? Conviértete en una esponja de información que te ayude en tu camino. No tienes que perder años cometiendo los errores que otros han cometido antes. Te sorprenderás de lo rápido que alcanzarás tu objetivo. Pero no seas impaciente. Conoce y ten fe en que lo que deba llegar a ti, llegará en el momento adecuado. Todo en el mundo funciona a favor de la persona que trabaja con las leyes de la naturaleza. Y, sobre todo, si olvidas todo lo demás, recuerda que todo en ti, todo lo que tendrás, conocerás y experimentarás de cualquier manera, ópera de acuerdo con la ley, una ley verdadera e inmutable, la ley de las estrellas y del equilibrio del mundo. Como escribió Emerson, que aprenda una prudencia de una categoría superior. Que aprenda que todo en la naturaleza, incluso el polvo y las plumas, sigue la ley y no la suerte. Punto y que lo que siembra, cosecha. Observa a tu alrededor, evalúa tu situación actual, porque no es más ni menos que el resultado de lo que sembraste en el pasado. ¿Estás feliz con ello? ¿Es lo que quieres? Entonces sabes lo que debes sembrar, hoy, mañana y pasado mañana. Y al sembrar, descansa en la certeza tranquila, serena y alegre de que, habiendo sembrado, luego cosecharás, durante todos los años de tu vida, los ricos resultados que vienen automáticamente, la abundante cosecha. Ahora, soy Erl Nightingale recordándote que el éxito como ser humano en la sociedad moderna no ocurre naturalmente. Requiere la utilización consciente de nosotros mismos en servicio de los demás. Tenemos nuestras mentes, nuestras posibilidades genéticas, cierta cantidad de tiempo y nuestra libre voluntad. Pertenecemos a la minoría mundial que vive en una sociedad libre. Nos convertimos en lo que seriamente decidimos convertirnos. Eso es posible porque lo que decidimos seriamente hacer está naturalmente vinculado a nuestras posibilidades genéticas. Una persona con poca o ninguna aptitud para la ciencia nunca decidirá convertirse en científico. Una persona naturalmente tímida y reservada nunca tomará un trabajo en ventas, o si lo hace, pronto lo dejará. Cada uno de nosotros tiene su propia voz interna. Emerson se refirió a ella como esa cuerda de hierro que vibra dentro de nosotros. Cada uno de nosotros quiere tener éxito durante su estancia en la Tierra, y cada uno de nosotros debería lograrlo. Pero no tenemos éxito en grupo, tenemos éxito o fracasamos como individuos. El programa Lead the Field que has escuchado en estas cintas o sede contiene la mejor información básica y las grandes ideas que necesitamos para alcanzar cualquier objetivo que elijamos seriamente. Escucha este programa de audio a menudo. Te sorprenderás al descubrir cuánto te perdiste durante tus primeras y segundas escuchas. Hay una muy buena razón por la cual esto sucede, mientras escuchamos un mensaje, una idea captará nuestro interés y nos concentraremos en ella durante unos segundos o más. Mientras estamos así comprometidos, nos perderemos lo que se está diciendo durante el tiempo que nos concentramos en esa idea. Es como levantar el brazo del tocadiscos. La próxima vez, no dejaremos de escuchar cuando aparezca esa idea y realmente escucharemos, conscientemente, por primera vez, lo que sigue inmediatamente. Piensa en este programa y en los demás programas de Nightingale Counand que ordenes en el futuro como tus compañeros en el éxito. Siempre puedes volver a ellos. Te encontrarás encantado por el nuevo entusiasmo, y la emoción que experimentarás al darle un nuevo significado y nuevas recompensas a tu vida. Gracias.